La rectora del Instituto Técnico en Comunicaciones de Barranca Bermeja de Intecoba llamó la atención sobre el estado de deterioro en que se encuentra la sede de Buenos Aires donde se imparte educación preescolar. Bueno, estamos pues haciendo un llamado muy especial a la Administración Municipal para que mire la sede de Buenos Aires. Es una sede que recoge niños de preescolar, de primero de primaria y segundo de primaria. Tenemos niños de diferentes características, por ejemplo, tenemos niños down, tenemos un niño invidente allá, tenemos niños con necesidades educativas especiales, pero niños también con capacidades pues normales. Entonces, la atención que se presta es a esta población. La directiva docente dijo que por falta de vigilancia son varias las oportunidades en que los amigos de los ajenos se han llevado elementos importantes para esta comunidad educativa. Bueno, con preocupación hemos visto que esta sede ha sido víctima de los ladrones. El año pasado ingresaron en dos ocasiones por la ventana y en una ocasión por el cielo raso. En estos momentos pues no hemos podido, no podemos tener equipos de valor en esta sede para poderle garantizar a los niños una proyección de una película, una canción, danzas o este tipo de equipos necesarios para esas clases y ese trabajo integral que realizan los profesores en esta sede. Se espera por parte de la dirección del plantel la pronta intervención tanto de la Secretaría de Infraestructura como de Educación para mejorar la condición de esta escuela.